De verdad, no te entiendo, no sé qué estás pretendiendo ¿Quién está esta noche contigo? No me entrego así como sí No piéramos que yo era amigo Por favor, déjame dormir ¿Quién está esta noche? No sé, qué, qué, qué Vamos acá y tú en tu trece Ay, 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 ay Ay, 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 ay 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 Ya no puedo ni hablar Ya no puedo hablar Ya no puedo más Es la hora de vivir Tú no te quieres ir ¿Qué tendré que echar? Yo de verdad no te entiendo No sé qué estás pretendiendo ¿Quién está esta noche contigo? Por favor, déjame dormir No piéramos que yo era amigo No me entrego así como así No me dejes que me falle ahora 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 Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay